Bienvenido a nuestra conversación diaria con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Al prepararnos para escuchar la Palabra de Dios, deja que tu mente, tu cuerpo y tu corazón se relajen. Toma algunas respiraciones profundas. Al exhalar, si lo deseas, cierra tus ojos lentamente. Ahora dirige tu atención hacia Dios. Pídele la gracia del Espíritu Santo para que escuches atentamente su voz. Oremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. ¿Qué llamó tu atención en este pasaje bíblico? ¿Qué llamó tu atención en este pasaje bíblico? ¿Qué llamó tu atención en este pasaje bíblico? Amén. Si te es de ayuda, imagínate a ti mismo ahí en la escena. Amén. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres haré tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. ¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? Gracias por ver el video. Intenta escuchar a Dios. ¿Qué te dice hoy en este día? ¿Qué te gustaría decirle a Dios en tu respuesta? ¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? ¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? Pongámonos por un momento en la presencia de Dios. ¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? ¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? Concluyamos ahora nuestra oración con la oración del Padre nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos orar contigo pronto. Que Dios te bendiga.